No sé si viste, vamos a correr el video de Sandra Cuevas en este mensaje donde se destapa un poco, pensábamos que iba a ir con Ricardo Monreal, se destapa un poco con el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a verlo. Veo grandes posibilidades a Marcelo Ebrard. Veamos nada más. ¿Cuánto dinero ha gastado Claudia Sheinbaum Pardo desde hace dos años en su candidatura y cuánto ha logrado subir? Bueno, va mucho arriba, pero va mucho arriba. ¿Cómo? Que va muy arriba. Muy arriba no, no va muy arriba, van casi a la par Marcelo Ebrard y ella. Bastó que saliera ya Marcelo Ebrard a decir quiero ser presidente para que entonces comenzara a subir. Ahora, ¿estás de acuerdo que eso ya estaba cantado, acordado, no? Ya estaba muy planchado. El que Marcelo saliera a decir que va a renunciar, pues estaba ya muy planchada la cosa. Tú has aprendido mucho de política, ¿eh? No era lo tuyo, pero ¿cómo has aprendido? No, en año y medio hemos aprendido mucho. Y puedo decirles que Claudia Sheinbaum Pardo no va a ser presidenta de la República Mexicana nunca, ni por carisma, ni por conocimiento, ni por nada. Carece de todo, Claudia Sheinbaum. O sea, ¿te cae pero en los purititos? ¿O qué? No, no es personal. No, no es personal. Es sencillamente lo que yo veo, una mujer acartonada, una mujer gris, una mujer que es la réplica mal hecha del presidente de la República Mexicana. Vemos perfiles como el doctor Ricardo Monreal, un hombre preparado, un animal político, uno de los hombres más poderosos de este país y que le sabe a la política. Y después encontramos un perfil como Marcelo Ebrard, gran operador, un hombre de estado, un hombre preparado, un hombre que no, que no se dirige ni se maneja con el estómago como. Pues así estuvo el comentario que hizo Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, en esta entrevista que tuvo con Adela Micha. Y cómo ves este decantamiento, habla un poco ahí de Ricardo Monreal, de la admiración que le tiene, dice que es un animal político. Habla también a favor de Marcelo, un personaje que dice que tiene mucha experiencia, que es muy buen operador. Y bueno, pues sabemos que a Sandra Cuevas simplemente no le caería a la doctora Claudia. Ella dice que no es un tema personal, pero dice que la doctora Claudia no tiene ninguna habilidad política y nos avisa que no va a ser presidenta de México nunca. ¿Cómo ves este tema? Mira, pues es Sandra Cuevas, ¿no? Y con mucho cuidado lo quiero decir. O sea, en realidad, Sandra Cuevas es un perfil al que hay que confiarle poco y nada, ¿no? O sea, que obtenga esta opinión de la jefa de gobierno me parece perfectamente entendible, pues tiene hasta un odio personal, yo creo, hacia ella. O sea, imagínate, se animó a decir en un mitin de que aquí nos vamos a chingar a Claudia, o sea. Es cierto. El día que la cacharon que traía propaganda ahí en la alcaldía contra la doctora, ¿no? Sí, que se empezó a contradecir. Entonces yo creo que es un perfil políticamente muy difícil de asumir, ¿no? Ya no sé, creo que ni siquiera aparece arriba en las encuestas el propio PAN, ¿no? Creo que hasta el PAN le da un poquito de vergüenza, que es paradójico porque le da vergüenza a Sandra Cuevas, pero no le da vergüenza a Lili Tellez, entonces creo que hasta hay un tema como de clasismo un poco de nuevo visto en el PAN. Pero bueno, ese no es el tema. Y sobre, pues, lo que declare, en ese mismo sentido, lo que declare o no declare públicamente sus apoyos a Marcelo o a Ricardo Monreal, pues yo creo que hay que tomarlo con la misma ligereza, ¿no? O sea, si no estamos nosotros dándole crédito cuando hace la crítica a la doctora Claudia, pues tampoco hay que hacer una lectura más, quizás más afón en este ánimo de unidad en relación a las demás corcholatas. Pero lo que sí hay que ser muy enfáticos y lo que sí hay que criticar y lo que sí hay que observar y lo que sí hay que tener muy en consideración es si existen vínculos y relaciones políticas entre ella con cualquiera de las corcholatas. O sea, una vinculación política entre Sandra Cuevas y Claudia, bueno, Claudia no está peleadísima, ¿verdad? Pero con Ricardo, con Adán, con Monreal, con Marcelo, con Fernández, con Manuel. O sea, realmente sería algo para una desconfianza mayúscula, al menos de mi parte. O sea, ¿cómo puedes generar un acuerdo político con una persona que tiene un desempeño público como el que ella tiene en una visión muy fascista, incluso diría yo, del tema de seguridad, muy violento en cuestión de derechos sociales, pero que políticamente también te ataca un día sí y otro también? O sea, ¿cuál es la vinculación que puede existir con un perfil como él de alguien de nuestro movimiento? O sea, yo no miro que exista un punto de coincidencia. Y al contrario, si bien en democracia no hay enemigos, hay adversarios, pues es una adversaria completa.